Bienvenidos al canal, soy Dark Falgu y vamos a continuar con Shadow of the Colossus Y diréis, pero Javi tío, Dark, eres un mierda, dijiste 35 visitas y no has llegado y sigue subiendo la serie, ¿por qué tío? Y yo os diré, porque César, un suscriptor amigo, ha pedido que lo continúe y yo a mí con eso me vale y me sobra, ¿de acuerdo? Y aparte porque me mola mucho el juego Como dije en su día, ¿de acuerdo? Yo subiré lo que me pidáis, ¿vale? Ya sea uno de vosotros solo, con eso me vale, lo subiré Seguiré subiendo Monster Hunter, evidentemente alternaré entre serie y Monster Hunter Así que bueno, estamos aquí, ¿vale? Que estamos buscando a Quadratus según César Se llama Quadratus, el número 2 Y me estoy haciendo un lío, chicos, porque estoy con la mierda esta ¿Vale? Que me está diciendo que el caballo no quiere parar ¿Vale? En teoría está por aquí, pero... Amigos Estaba al lado de una playa Y esto es una playa Así que no debe andar lejos aquí el campeón A ver, esto me está vacilando pero bien fuerte, chicos, no sabéis cómo, ¿eh? No sabéis hasta qué punto A ver, me voy a poner el sol Porque si no, no... Si no, no Vale, tíos, a ver, para, agro Agro, esto PGT Para hostias, te gusta la vida Vamos a ver, ¿dónde está el bicho? Es un coloso Vale ¿No será que suba, tío? Aunque yo creo que no Pero bueno ¡Vamos para allá! ¡Te que te! ¡Te que te! ¡Te que te! ¡Te que te! Vale, esto... ¿Y esto qué me dice a mí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Uah! Cinemática Bueno, nada, chicos, aquí tenemos al coloso número 2 de la tarde Vamos para allá, venga, a ver quién es Y es un cabezón con ojos azules de raros Es como un perro Tiene forma de perlo Tiene pelo Unas pezuñas Y me mira feo Vale, este es el señor que debemos derrotar, entiendo Entonces, vamos a bajarnos de agro Vale, agro, vete a tomar por culo Y vamos a ver por dónde le entramos a este bichejo Vamos para allá A ver El pie Los pies Les pasa algo a los pies ¿Vale? Esto En los pies les pasa algo Entonces Tengo que atacarlo por los pies Tiene como marcas Oye, este señor no me pega Oye, ¿no tiene ahí un arco? Vale, esto Vale, ¿cómo apunto con el arco, tío? Vale, así miraba yo al coloso ¿Cómo? Ah, vale Vale, en teoría Eh, tengo que atacar ahí Claro que levante el pie Agro Toma Jódete, puto Oh, mira Oh, me ha dado en el pie Qué cerdo Vale, vamos a intentar subir, ¿no, chicos? Por aquí voy a la rodilla Ah, ¿cómo era? Joder Vale, ya está Ya estoy, ya estoy arriba Ven, que hago la leche Vamos para allá Vamos a la cabeza Que seguro Que seguro que es su parte débil Vamos a ver si llegamos arriba del todo Para poder soltarnos un poquito Porque como veis la estamina baja que da gusto Vamos Sube Sube, puto Vale, aquí yo creo que no me caigo Vale, voy A ver, le carga la estamina, campeón Vale, ya estoy arriba Está ahí bien Oye, me voy a cambiar a la espada Cuidado que este cabrón se maneja Agárrate, agárrate Agárrate que no veas tú Eh, eh, eh No te sacudas, cabrón Se quita las pulgas No, Dios santo Dios santo que meneo Vale, ya está Continuamos, por favor Vamos hacia la cabeza Vamos para allá, chicos Aquí estamos, aquí estamos Aquí le queda poco Agárrate Vale Agárrate, agárrate Llego a la cabeza Aquí está un punto súper fuerte Vamos a ver Allá, voy Cabrón Agárrate, agárrate Easy, easy 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 Oye, ¿qué le pasa a los ojos, tío? Agárrate, agárrate Y Joder, cabrón Tatequitecito, tío Antes tenía los ojos azules Y ahora los tiene Granjas tipo Amos Toma Jódete, perraco Ahí te da bien fuerte Ah Ah Basta Estate quieto Para la cabeza Vale Espérate, voy a recargar Estamina, ¿vale? Y ahora voy Bueno, venga, va Golpecito Ay, me he soltado Me he soltado Uf Me agarro otra vez Menos mal Nada, es saber Tienes que controlar un poquito La estamina, ¿vale? Se trata más Más bien de eso Toma Vamos allá Venga Muere Venga ahí Venga hijo Eh, ya se la ha quitado Esto es los puntos débil ya Perfecto Antes no es punto débil Vale, me tengo que ir de aquí Aquí tiene que haber otro punto débil Uy, la estamina Estate quieto Perraco Vale, a ver Tiene que haber otro punto débil En algún lado A ver si lo veo Pero el cabrón Se está quieto Ya, me voy a dar una hostión Puf Ah, mira La colita Vale, pues venga Vamos para allá Un poquito para abajo Ahí, venga Vamos a darle aquí bien fuerte Toma He estado en la ingle Vamos para allá Puto Vamos un toquecito más chicos Y es nuestro ya Este coloso Y Eso Ala Falleció en combate Hemos matado a Bobby Vale chicos Ya está Ala, venga Cáete hijo Ah, cabronazo Como veis chicos Tenéis que buscaros un poquito A ver Los primeros son fáciles ¿Vale? El mamut Un trofeo que se llama el mamut Un mamut tenía poco esto Los primeros son fáciles chicos Luego la cosa se complica Pero como veis Tenéis que buscarle un poquito Las cosquillas ¿Vale? Como veis para subirme He tenido que darle En el pie En la pata Y esto Esto es muy gore He tenido que darle En la pata ¿Vale? Y Como veis Ha hincado la rodilla Y ahí me he podido subir Cada uno tiene su historia ¿De acuerdo? Luego hay uno que vuela Que para subirse es un coñazo Etcétera Etcétera ¿Vale? Lo digo por si queréis jugarlo Que es De verdad Os lo recomiendo Está muy bonito el juego Y nada chicos Esto va a ser un vídeo corto Me da a mí También es verdad Que hoy es un día entre semana Luego tengo que ir al curro Así que Casi mejor Que no me entretenga demasiado Hemos matado al segundo goloso de la tarde Aquí lo tenemos Boom A ver que pasa ahora con la waifu O con las sombras O con no sé qué Me levanto Y ya está No pasa nada ahora Bueno ahora me dirá El tercero Es un No te es un jambo Que va por la pista Ligándose a todas las tías En la discoteca Tu siguiente enemigo Un dos el gigante Ahí no lo he oído La furia del gigante durmiente Descrabaja la tierra Vale Me da absolutamente igual Yo voy a tirar de espada Para encontrarlo Así que me da igual Oye Vale ahora tendría que ir a por el tercero Vale este se llamaba Quadratus Según César Vale que me ha Me ha llamado a información De todo tipo Como por ejemplo Que este señor se llama Wonder Wonder Y esta señorita se llama Mono Que Mono está muy jodida Oye no puedo decirle nada A Mono Bueno está todo muerta ahí Chaval Pues nada chicos Aquí está Adro Pues nada chicos Lo voy a dejar por aquí Vale subiré un coloso Por capítulo Y nada Espero que os guste la serie Vale lo dicho Si La seguiré subiendo Vale por Por César Primero y segundo Porque me gusta El juego este Y si queréis Que Si veo que Las visitas suben bastante Y tal Pues algún directo Vale Y así que nada chicos Yo me despido aquí Vale Espero que os haya gustado Si es así Dadle un buen like Compartidlo si queréis Suscribiros si queréis Y nada Un abrazo a todos Pasa el buen día Chao